Miércoles 21 de febrero, año 2024, con cielos despejados en casi todo el país. Comienza este nuevo día. A medida que avancen las horas, se irá cubriendo el cielo en la mitad norte y se espera que lleguen también algunos chubascos aislados al final de este día en Galicia. Temperaturas cambian poco, han bajado las mínimas en el centro de la península y estamos estrenando la mañana con 2 grados en Valladolid. Tenemos 11 ahora mismo en Ibiza y 12 en Aracena. Con Roberto Brasero completamos la previsión del tiempo en un momento. Hay partido de Champions también esta noche, el Barça en Nápoles, anoche en Milán, Inter 1 Atlético de Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Cero. Tres historias para empezar la mañana. De los creadores de Junts ha renunciado a la vía unilateral, aunque diga lo contrario. Llega ahora esto del Parlamento catalán no va a ningún sitio. ¿Y qué es esto? Pues que ayer los de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña dieron curso a una iniciativa popular que lo que pide es que se declare la independencia, otra vez, caiga quien caiga en ese Parlamento. El PSOE se encomienda al gobierno suizo en su batalla contra el juez García Castellón. Viaje del presidente Sánchez a Marruecos hoy mismo se anunció ayer, lo que hace pensar que esta vez sí le va a recibir Mohamed VI, a diferencia de lo que ocurrió hace un año. Van a cumplirse dos, por cierto, del cambio de postura sobre el Sáhara Occidental que decidió el presidente del gobierno con el Parlamento en contra. Y nuevo día de tractoradas en varias ciudades, incluida Málaga, incluida Murcia e incluida Madrid. Hay manifestación de agricultores esta mañana y ya hay tractoradas en marcha. Esta mañana se manifestarán desde la Puerta de Alcalá hasta la sede del Ministerio. Y además de eso, pues, tenemos sesión de control al gobierno a partir de las nueve de la mañana en el Congreso. Escucharemos aquí en directo el comienzo de ese debate que trae cara a cara, como siempre, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó en el miércoles siguiente a las elecciones autonómicas en Galicia y con la digestión electoral que sigue en marcha. Ayer el señor Núñez Feijó, pues, en modo muñeira, celebrando el resultado con Alfonso Rueda y con todo su equipo. Y ayer el gobierno de España, que parece que también se siente obligado a decir cómo hay que interpretar los resultados electorales, el gobierno de España diciendo, bueno, aquí el presidente sigue siendo Sánchez, el líder de la oposición está Feijó y nada, y eso no va a cambiar, y eso no va a cambiar. Y hay que interpretarlo solo en clave territorial el resultado. Pero ¿qué hace el gobierno metiéndose también en este asunto de cómo hay que interpretar los resultados de unas elecciones? Que lo hagan los partidos, que lo hagan las tertulias, que lo hagan los columnistas, que lo hagan los periódicos, pero el gobierno, bueno, pues sí, el gobierno. Para dejar claro que además la amnistía no ha tenido nada que ver en el resultado y que el mal resultado del Partido Socialista, ya no te digo de sumar, que ni se ha estrenado en el Parlamento Gallego, que es todo clave territorial, es todo que Galicia, pues, ya se sabe que es Galicia. La lectura de los resultados de estas elecciones gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. Tiene que hacerse, tiene que hacerse. Bueno, cada uno que haga las claves como quiera, ¿no? La segunda vuelta del 23 de julio, pero más bien lo hablábamos ayer aquí con Juan Lobato, hoy muy comentada esa entrevista en muchos periódicos, más que una segunda vuelta del 23 de julio, es la segunda parte del 28 de mayo. Las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que no fueron bien para los partidos de la izquierda, perdieron el gobierno en casi todas partes, y tienen la continuación en las elecciones autonómicas que no se celebraron en ese momento y que todavía faltan, que son las gallegas, las primeras que se han celebrado, las vascas, que seguramente serán en abril, y las catalanas, que ya veremos si son este mismo año. Y además de eso, unas que no son autonómicas, es decir, que son no de clave territorial, sino de clave de circunstición nacional, que son las elecciones europeas. Bueno, en el debate de esta mañana veremos qué se dice en el Congreso de los Diputados. Y cómo va el asunto de la amnistía, que ayer el Congreso, Mesa del Congreso, le dio más plazo, más días de plazo, a la Comisión de Justicia para que intente sacar adelante una proposición que está así, a diferencia de la anterior, la proposición de ley, una ley de amnistía que tenga avisos de ser aprobada por el Pleno del Congreso, para entendernos, que tiene más días el gobierno del Partido Socialista para intentar convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar en los términos en los que está planteada la actual ley, o al contrario, para que sea el PSOE el que se deje convencer por Puigdemont y cambie los términos de la actual ley. Que las dos cosas pueden pasar, como hipótesis, y luego ya, como no se sabe nada de qué es exactamente lo que está hablando, lo que se está negociando, como hay absoluta falta de transparencia, ausencia total de transparencia en los tratos del PSOE o del gobierno con Junts per Cataluña, pues no se sabe más, pues no se sabe más. A vueltas con la... Por cierto, Junts per Cataluña, en el Parlamento Autónomico Catalán, ayer apoyó, a diferencia de Esquerra que se abstuvo, apoyó que se le dé curso a una iniciativa legislativa popular para que se promueva un debate en el Parlamento Catalán y se acabe declarando la independencia. Dices, ¿otra vez? Pues sí, otra vez. La declaración unilateral de independencia. No es una iniciativa de Junts, pero digamos que Junts sí hace lo que está en su mano para que se tramite en el Parlamento y para que, por tanto, tenga vida en ese Parlamento y se abra de nuevo ese debate, aunque sea en términos parlamentarios. ¿Cómo hay que interpretar esto? Bueno, cada uno lo interpretará como quiera. ¿Está Puigdemont metiéndole presión al PSOE, diciéndole cuidado que te puedo volver a montar un lío en el Parlamento Catalán? Es una posible interpretación. Es una posible interpretación. Lo que está fuera de interpretación es que aquello que decía el gobierno, de que Junts per Cataluña, que bienvenida sea a la gobernabilidad porque en la práctica ha renunciado a la vía unilateral, y mira que dijo Puigdemont, nosotros no hemos renunciado a nada ni vamos a renunciar nunca, pues está claro que no han renunciado. Si hubieran renunciado a la vía unilateral no dejaban que esta iniciativa legislativa siguiera adelante. No han renunciado a nada. Y Puigdemont se encarga de recordarlo constantemente. Digo, y a vueltas con Puigdemont y con la ley de amnistía, que se ha visto que el problema que tiene el gobierno es que no sabe cómo garantizarle a Puigdemont que incluso si el Supremo le imputa por un posible delito de terrorismo será amnistiado y al día siguiente podrá estar en España de rositas. No sabe cómo garantizárselo, igual porque no hay manera de garantizárselo. Digo, a vueltas con este asunto. Teníamos pendiente, o está pendiente, en el Tribunal Supremo el asunto de la posición o el criterio de la Fiscalía. La teniente fiscal es quien va a fijar el criterio definitivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Pero acuérdese que hubo una junta de fiscales, que hubo una deliberación y que hubo una votación. Ganaron por 11 a 4 los partidarios de la imputación de Puigdemont. Lo que han hecho ahora los fiscales del Tribunal Supremo es plasmar sus argumentos en un escrito y hacérselo llegar a la teniente fiscal, que puede hacerle caso y hacer suyo el criterio o tirarlo al cesto y decir justo lo contrario. Pero el escrito existe y da cuenta hoy de él el diario El Español. Y en ese escrito lo que dicen los fiscales del Tribunal Supremo es que Puigdemont, a juicio de los fiscales, o con los indicios que tienen, Puigdemont era el líder de Tsunami Democrati, era el organizador y el cerebro de Tsunami Democrati, y que como esta organización Tsunami Democrati se comportó como una organización que practicaba la violencia y que incurrió, al menos presuntamente, en delitos de terrorismo, pues hay razones sobradas para investigar a Puigdemont, no para condenar, pero para investigar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo. Digo, los fiscales del Tribunal Supremo en este escrito señalan o sitúan a Puigdemont como el líder de Tsunami Democrati. ¿Te acuerdas de que en octubre, noviembre del año 19, una de las preguntas que siempre nos hacíamos es ¿pero quién está detrás de Tsunami Democrati? ¿Quién decide cuándo hay que publicar en redes sociales unas convocatorias y cuándo no? ¿Cuándo se abre el grifo y cuándo se cierra? Y dijo el ministro Rande Marlaska, llegaremos hasta el final. Y sabremos quién está al frente de Tsunami Democrati. Pues según los fiscales del Supremo, ese es Carlos Puigdemont. ¿Es un problema para el gobierno? Bueno, es que falta la decisión definitiva. Digan lo que digan las autoridades suizas que han enviado este escrito al Ministerio de Justicia en España diciendo que falta información para tomar una decisión sobre facilitar información respecto de Marta Rovira. Escrito de las autoridades suizas que recibe el Ministerio de Justicia a finales del año pasado y que es ahora cuando se ha conocido y cuando ha llegado a manos del juez. Casi dos meses después. Que van con retraso. Sí que trabajan lento en el Ministerio con todo el cariño a los funcionarios. Digo, ¿quién fijará el criterio final sobre si el Supremo imputa o no imputa a Puigdemont? Pues ni los fiscales, ni los suizos, ni el Ministerio. Lo fijarán los jueces del Tribunal Supremo. Cuando termine la sesión parlamentaria se va el presidente del gobierno a Marruecos. Anunciado con carácter exprés ayer este viaje. Dice, ¿pero qué ha pasado? Si de repente la agenda del presidente para mañana tiene un viaje a Marruecos. O sea, para hoy, sí. Claro, el hecho de la celeridad con la que ha sido anunciado el viaje y se va a producir hace creer, va a hacer pensar y no es una hipótesis verdad descabellada. De hecho, el confidencial Ignacio Sembrero pues lo va por hecho. Que lo que ha habido es que el rey de Marruecos ha dicho, oye, si te vienen mañana sí te puedo recibir a diferencia de lo que pasó hace un año. Y hombre, el presidente aprovecha porque nunca está además dada su buena relación con el gobierno marroquí pues coronar esa buena relación reuniéndose con la corona marroquí con el rey Mohamed. Y dejar así ya atrás toda la crisis aquella que hubo y sobre todo, plasmar ya de una vez ratificar de una vez con esta reunión el cambio de criterio del presidente del gobierno de España respecto del Sáhara Occidental. Abrazar la tesis de que el Sáhara Occidental es una, o debe ser una autonomía bajo soberanía marroquí que es lo que el gobierno de Marruecos nunca le va a terminar de agradecer suficientemente a Pedro Sánchez. Criterio que adoptó recuerden el presidente del gobierno con el Parlamento Español en contra. Con el Parlamento Español en contra y con uno de los partidos que forman parte de su gobierno que formaban, que se llamaba Podemos en contra de esa decisión. Ayer en el Congreso, por cierto hubo un minuto de silencio por los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por los narcotraficantes en Barbate y no quisieron sumarse a ese minuto de silencio ni Bildu, ni Junts ni Esquerra, ni Podemos que son cuatro socios clave bueno, tres socios clave del gobierno que Podemos es socio de aquella manera. Proceso a los agricultores una jornada más hoy seguramente lo que más eco va a tener es lo de Madrid la Comunidad de Madrid hay cinco columnas de tractores que ya están en marcha y que tienen intención de confluir en la Puerta de Alcalá sobre las diez y pico de la mañana y desde ahí marchar hasta el Ministerio de Agricultura que está en la glorieta de Atocha y marchar con manifestación incluida intención pues recordar las demandas las reivindicaciones que siguen haciendo las organizaciones agrarias no es solo en Madrid donde está recomendado por cierto usar el transporte público también en Málaga están anunciadas para esta mañana cortes tan anunciados cortes de calles y de carreteras hay dos columnas de tractores que van a confluir en el paseo del parque y de las protestas que tuvieron ayer en un lugar en distintos lugares la de Córdoba fue la que finalizó con incidentes y con alguna carga policial cuatro agentes resultaron heridos y tres manifestantes quedaron detenidos Alcina en Onda Cero 7 y 11 minutos